Alumnos de la Licenciatura en Biomedicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa trabajan en la identificación de parásitos zoonóticos que se encuentran en heces de perros. El objetivo de las investigaciones es hacer un listado de estos huéspedes para conocer los posibles riesgos en la salud humana a través de métodos estadísticos que proporcionen una configuración epidemiológica. Israel Torres Amendaño, profesor investigador y asesor de estos estudiantes, mencionó que ante el alto aumento de animales de compañía como lo es el perro, es que se han planteado investigar sobre esta línea en la zona urbana y rural de Culiacán para identificar cómo intervienen los cambios estacionales y cómo influyen las alteraciones antropogénicas. Primero que nada ver qué hay, cómo fluctúan esos parásitos en las zonas y determinar fechas en donde puede aparecer uno o puede aumentar la densidad de otro. Por su parte, el estudiante de la licenciatura en biomedicina, Kevin Alberto López Valdovinos, integrante de este equipo, a nombre de Valeria Messino Castro y Luz Helena Gutiérrez Atarain, expresó la importancia de estas investigaciones. Pero sí queremos asentar unas bases que podrían servir como bases para otras investigaciones. López Valdovinos reconoció que principalmente este problema se da más en zonas rurales, pues en la ciudad los animales de compañía son llevados al veterinario, donde reciben un seguimiento clínico. Sin embargo, aún queda por trabajar en la cultura de la recolección de heces. Universidad Autónoma de Sinaloa